Que seas vos quien se atreve a hablar de mi corazón Vos, que no tuviste el menor escrúpulo en mandar a la muerte a una anciana mártir Solo porque te echó a perder una mayonesa de mierda Y vos te atreves a hablar de mi corazón La lágrima que yo la doy por tu culpa Hipócrita, muchacha